Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Les saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando con el cónsul general de Perú en Guayaquil, el ministro Hugo Pereira, sobre las bellezas de Perú. Pero antes de eso, les vamos a pasar un video que nos muestra efectivamente lo bello que es este país, Perú. Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino que en más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país. Perú. Un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida, que también alimenta el alma. O cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en tu corazón. Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza, esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú, el país más rico del mundo. Qué lindo. Hugo Pereira, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en ese análisis arte y cultura. En realidad, un honor tenerte acá. A ti las gracias, Karina, por esta generosa invitación. Y hago extensiva también mi agradecimiento al canal de televisión de la Universidad Católica, ¿no? De aquí en Guayaquil. Una universidad católica que no es muy desconocida para ti, porque incluso tienes un... Me parece que es un doctorado, pero en la Universidad Católica es controlado. Cuéntanos. Sí, mi formación como historiador es en la Universidad Católica de Lima, Pontificio Universidad Católica del Perú. Y el doctorado en Ciencias Sociales, convención en Historia, lo hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interesantísimo. Que están curiosamente cerca, situadas muy cerca en Lima, ¿no? Pero además de eso, soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática, porque soy profesión diplomática, ¿no? Diplomática de carrera. No, es que obviamente tenemos que abrir la puerta para que ojalá nos vengas a conversar sobre otros temas también, porque les cuento que Hugo Pereira también en el 2004 recibió la orden al mérito por servicios distinguidos con el grado de comendador. Y aparte de eso, estuviste viviendo en alguna parte en España, trabajando justamente en el Archivo de India. Antes de ser diplomático, viví en Sevilla dos años e investigué en el Archivo de India de Sevilla, ¿no? Que es una experiencia estupenda para un historiador, ¿no? Y después, ya estando en Lima, entré a la Academia Diplomática, ¿no? Combino esas dos actividades, la diplomacia, en este caso aplicado al tema consular, en Guayaquil, y la historia como profesor de historia en Lima y como escritor, ¿no? Esa es, digamos, un poco mi actividad normal, ¿no? Paralela. ¡Qué maravilla! Entonces, normalmente y paralelamente, justamente nos puedes contar de estos índices de armonía que tiene Perú, en el sentido de que todo se lleva bien con todo, la gastronomía, la cultura, la historia. Lo que tiene el Perú, digamos, hablando de los términos más iniciales, básicos, es una peculiaridad muy especial, ¿no? Es un país que está situado cerca del Ecuador, por lo tanto debería ser un país muy tropical, completamente tropical, pero tiene algunos accidentes geográficos que le dan una complejidad especial, ¿no? En primer lugar, la corriente fría de Humboldt, que hace que tengamos un desierto en la selva, en la costa, perdón, donde no llueve, pero lo que es compensado con una enorme riqueza pesquera. Claro. Eso está compensado, digamos. Por otra parte, tenemos una cordillera que llega a los 6 mil metros de altitud, ¿no? En la parte central de Gancash. Y eso hace, pues, que, digamos, las temperaturas sean, digamos, en términos europeos serían incomprensibles, ¿no? No puede haber en la sierra peruana un sol tropical a las 12 del día, pero a las 12 de la noche uno se está congelando, ¿no? En el mismo lugar. En el mismo lugar, ¿no? Imagínate. Por esa relación que hay entre gran altitud y cercanía con la línea ecuatorial. Y además de eso está la inmensa olla amazónica, ¿no? El río Amazonas, los afluentes, o sea, eso todo hace que el Perú tenga una peculiaridad especial, ¿no? En general es un país minero, es un país pesquero, es un país que tiene esas grandes ventajas, pero también tiene el reto de integrar completamente al país. Justamente por esa diversidad ecológica, esos accidentes geográficos, el gran reto en el Perú ha sido siempre integrar al país, lo cual se ha pasado mucho, ¿no? Porque una vez que cambias de clima y cambias de comida, también cambia el grupo étnico. También. Entonces, obviamente, tienes tal vez ciertos grupos que se sienten separados, pero al mismo tiempo son parte de... Exactamente, y entramos ya, si bien al comienzo hemos hablado de la parte básica geográfica, hay que entrar a la historia, y la historia es justamente lo que tú has dicho. O sea, lo que ahora es el Perú, que en realidad es, hablamos del área andina en general, que incluye, pues, al Perú, al sur de Colombia, a Bolivia, al Perú, al norte de Argentina, al norte de Chile, todo este espacio que se llama la zona andina, se caracterizó por una enorme variedad cultural, ¿no? Nosotros tendemos a unificarlo todo, porque nuestra tendencia es a ponerlo todo de manera simple, pero en realidad, durante periodos enteros, la tradición andina ha sido múltiple y variada, ¿no? Claro, porque si lo ves desde afuera, o tal vez si fuéramos norteamericanos, europeos o asiáticos, pensamos Perú igual Inca, para ahí. Y los Incas en realidad fueron, claro, los Incas constituyeron el máximo desarrollo social, tecnológico, en el área andina, en Sudamérica, ¿no? O sea, de eso no cabe duda, la red caminera de los Incas, el Kapaq Ñan, el desarrollo de la agricultura, las terrazas, los andenes, los sistemas hidráulicos, o sea, realmente, en términos de organización, era una cultura, una civilización impresionante. Cuando los españoles llegaron al Perú, bueno, al Imperio de los Incas, se sorprendían que cuando entraban a los pueblos, no aparecían mendigos, porque en España lo normal era entrar a un pueblo y el caballero se veía rodeado de mendigos que le decían, por favor, ayuda. Se encontraron que nadie salía, porque había, digamos, todo estaba, digamos, totalmente organizado, ¿no? Había incluso sistemas contables, había equipucamayos con cuerdas, controlaban lo que salía, lo que entraba de la producción. Era un sistema muy complejo, o sea... Muy complejo y de mucha valoración, autovaloración del ser humano, y que sigue hasta ahora. Ahora, el tema es que ese, digamos, es una verdad, pero también es cierto, y eso es lo que no se dice, que el Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, o Imperio de las Cuatro Partes, como, digamos, entidad expansiva, digamos, como la Roma cuando desbordó Italia y se pasó a todo el Asia, el África, para comparar, ¿no? En esa etapa expansiva, estamos hablando de apenas, pues, siglo y medio como máximo, ¿no? Y eso es muy poco tiempo, entonces... Porque tenemos una historia larguisísísísísísísísima. Hubo muchos pueblos que se sintieron que estaban dominados por los Incas. Interesantísimo, y vamos a retomar ese punto, justamente esta dominación, pero estos siglos de historia que tiene Perú. Es momento de hacer una pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura, no se vaya muy lejos, que regresamos en un ratito. Gracias por ver el video. 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 Este es un típico caso también de mestizaje, pero decía, también hay casos en los cuales la apariencia es lo español, pero la realidad es lo andino. Hay una procesión en el Cusco que se llama el Coyurriti, que aparentemente es la procesión de un Cristo, de una cruz a un cerro, pero en la realidad lo que se está celebrando es el cerro, que es el Apu. O sea, los cerros eran dioses tutelares, y todavía hoy se hacen estas ceremonias en el cerro. Entonces, también tenemos otros casos, el caso de la disyunción, que le llama Erwin Panofsky, de estructuras españolas que son reinterpretadas. El español trae su cajita de santo y termina convertido en un retablo muy colorido, con mucho mayor contenido, o por lo menos diferente de ese inicial español que solamente mostraba el santo. O sea, son los pueblos andinos también. Y de ahí salpicado, pues dependiendo de cada área y de cada región. Por supuesto, los tratadores alecuchanos, por ejemplo, tienen una impronta muy fuerte de los grupos étnicos originales de la época. Entonces, estoy simplificando mucho, pero lo que quiero decir es que esta enorme variedad también se refleja en la comida. La comida también es el producto. En la comida peruana está la papa andina, está la cebolla que comía Platón y Aristóteles, está el queso tan típico de los pueblos europeos. O sea, toda una serie de aportes culturales. Hablando de la comida. Que en este caso tenemos el anticucho, que es el corazón de vaca, que es una comida muy típica de la costa del Perú. Y está acompañado por lo que nosotros en Ecuador le llamamos mote, pero me parece que en el Perú le dicen cancha. Bueno, mote es la cancha blanda. Ya. El mote es un producto típicamente serrano. En la costa se come más la cancha dura. Cuando dices cancha, te refieres al maíz blanco. Al maíz blanco, exactamente. Y el mote es el maíz blanco, pero blando. Es más de origen serrano, ¿no? Ya, ahora, hay una salsita que la muestran ahí, pero me hace acordar de las papas a la huancaina. Las papas a la huancaina. ¿Qué es huancaina? Bueno, la papa a la huancaina es una de las entradas típicas de la comida peruana, ¿no? Y es un plato eminentemente mestizo. Porque papa, bueno, papa es andino, pero en la papa a la huancaina hay queso, por ejemplo, ¿no? Hay otros componentes, también ponen cebolla, en fin. Es una combinación de elementos españoles e índios. Yo estoy seguro que Atahualpa no comió nunca papa a la huancaina. No podía comerla, ¿no? Es un producto del virreinato. En realidad, el virreinato, con todas las luces y sombras que tuvo, fue la época en la cual se gestó esta tradición múltiple cultural, no solamente del Perú, sino otros países de América Latina, ¿no? Y esa tradición se proyectó hacia la república, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, como de un sabor, que tú dices, bueno, la comida peruana es rica, Perú ha hecho toda una estructura económica, industrial y turística, no solamente por la captación de turistas a que prueben la comida peruana, sino por incluso la exportación de chefs o la apertura de universidades en donde pueden, de cualquier país del mundo, igual que irse, por ejemplo, al Cordon Bleu en Francia, pueden ir a Perú a aprender comida peruana. Totalmente cierto. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, es un ingreso muy grande para el país. Sobre eso hay muchísimo que hablar, pero quería concentrarme brevemente en los productos peruanos. El Perú, por ejemplo, tiene papa amarilla. La papa amarilla no se conoce en Europa, ¿no? La papa amarilla genera un puré delicioso, ¿no? Papa amarilla, o sea, es una papa no coloreada, sino una papa que es simplemente amarilla, ¿no? Hay cientos de variedades de papas, ¿no? Entonces, la quinoa, la quinoa, la última vez que visité Europa, me hablaban los europeos de la quinoa como un producto maravilloso, a la vez nutritivo y dietético, ¿no? Es uno de los máximos superfoods. Exactamente. Entonces, hay una serie de redescubrimiento de estos productos antiguos andinos que están teniendo repercusión económica importante. Esto sin mencionar aquella producción que probablemente no tiene origen en el Perú, ¿no? Pero que se cultiva muy bien en el Perú, ¿no? Por ejemplo, las alcachofas. Ay, mira, qué interesante. Es que es impresionante. Cuando hablamos de Perú, podemos hablar de alcachofas, de incas, de imperio, de santos. También podemos hablar de montañas, de frío, de calor, incluso hasta de Nazca y de ovnis. Pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesayanálisis, arroba, ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos. No se vayan. Mesa de Análisis Articultura. Mesa de Análisis Articultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura. Hoy conversando con Hugo Pereira, él es el cónsul de Perú en Guayaquil. Hugo, esta ya es nuestra última parte, que parece mentira cómo se nos va el tiempo tan rápido conversando. Pero mencionabas todas las implicaciones que esta pluriculturalidad tiene para la economía peruana también. Bueno, hablando ya del Perú de hoy, teniendo las bases del Perú más o menos claras, hemos hablado de eso, la idea es ahora la ubicación en el mundo. Y en ese sentido, la economía peruana en los últimos 25 años ha dado un salto gigantesco. No solamente en cuanto a la consolidación de vínculos multilaterales, pienso por ejemplo en la incorporación a APEC en el 98, o en la Alianza del Pacífico, que es tan dinámica, que une a México, Colombia, el Perú y Chile, países con políticas económicas aperturistas afines, sino también el salto en la sociedad peruana. La sociedad peruana es una sociedad donde cada vez se implanta más la economía de mercado, cada vez hay más empresarios, está creciendo una clase media muy interesante. Estamos un poco en la línea de la modernidad con distribución de la riqueza, o sea, en un capitalismo popular, por así decirlo. Y que en el Perú ha tenido resultados muy, muy importantes. Obviamente ha habido también temas, baches, sobre todo en el lado político, pero subsanables, totalmente subsanables. Lo que hay que resaltar es la línea del crecimiento económico. En los últimos, la línea de los últimos 6 años o 7 años es del 5% de crecimiento. Interesante. Que en el mundo es, digamos, muy considerable. Todavía el Perú tiene como exportaciones principales las llamadas exportaciones tradicionales, que son básicamente minerales, como el cobre, la plata, el plomo, el oro, el zinc, el cobre. Pero está cada vez más desarrollando sus exportaciones no tradicionales, sobre todo las vinculadas a la agroindustria y a las confecciones. En el caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador es un mercado muy importante para el Perú en las confecciones peruanas. En general, el área andina es muy importante. Y también a nivel turístico, me parece que Ecuador y Chile son los máximos visitantes latinoamericanos que tiene Perú. La frontera de Tacna y Arica entre Chile y el Perú es cruzada por millones de personas cada año. Y hay un movimiento muy importante en el norte, en la playa de Máncora, por ejemplo, está llena de hermanos ecuatorianos que vienen a pasar vacaciones en el Perú. Y obviamente es un movimiento que debe continuar. Por ejemplo, el turismo es la industria sin chimeneas, autosostenible y solamente genera beneficios. Y además, no solo eso, sino mutuo conocimiento, que es muy importante. Por supuesto. Hugo, yo sé que hay mucho, mucho, mucho que visitar en Perú, pero si tuvieras que dar una lista rapidita de... A ver, señor Cónsul, díganos, ¿qué ciudades debería yo visitar? Si yo fuera, digamos, tuviera que aconsejar a alguien que no conoce el Perú, le diría que llegue a Lima, esté unos días en Lima, que conozca sobre todo la gastronomía peruana, porque es en Lima donde se sentan los mejores restaurantes del Perú y muchos de los mejores museos del Perú, de historia peruana, pero que no deje ir a dos circuitos adicionales. El circuito del sur, que es encadenando, están las ciudades de Arequipa, Puno y Cusco, que son las ciudades emblemáticas del sur del Perú, y el Cusco es trampolín para ir a Machu Picchu. Hay un tren que conecta la ciudad del Cusco con Machu Picchu. Eso sería, digamos, para el sur. Para el norte, aconsejaría mucho el circuito La Libertad, Chiclayo, Cajamarca, y también la zona más al interior de la selva, donde se están descubriendo nuevas ruinas, o se están potenciando, mejor dicho, ruinas que no se conocían mucho, como las de Cuelap. Y de hecho, incluso hubo un descubrimiento muy grande de una momia, de un niñito. Es en el norte y sobre todo en la parte en la cual, en la frontera entre el Ecuador y el Perú, está apareciendo toda una serie de descubrimientos. Hay incluso un teleférico, han puesto en Cuelap para los turistas, para que visiten esa zona de Cuelap. Y es una zona que es menos conocida, pero hay que promocionar, y estoy seguro que los que vayan van a disfrutarla porque es espectacular, ¿no? Es también una zona de bosques, una zona verde, una zona llena de arqueología, llena de vida, y, digamos, es un circuito que debería visitarse junto con el tradicional del sur que mencionaba. Sí, interesantísimo. Y el poder visitar eso también te da la apertura a otras industrias, como por ejemplo la cinematografía. Sí, la cinematografía en el Perú ahora está en un boom. O sea, hay un productor peruano, director Carlos Alcántara, por ejemplo, y hace producciones que la ven, pues, 800 mil personas, ¿no? Ani Alba Helfer acaba de hacer una película que también ha tenido, digamos, un auditorio de ese tamaño, ¿no? Juan Carlos Oganes en la producción de películas históricas. O sea, hay no solamente un desarrollo tecnológico y artístico interesante, sino también un público, probablemente esa clase media a la cual me refirí yo, que está alimentando esa demanda por cine peruano, ¿no? Es una tendencia muy interesante que habla de los profundos cambios del Perú, ¿no? También quiero mencionar, ya sé que es un tema que todavía no ha terminado, el buen perfil que tiene el fútbol peruano, ¿no? Es otro tema. Claramente su nivel técnico ha mejorado muchísimo y es motivo de orgullo para los peruanos, ¿no? En general, como que las cosas están ensamblando bien, sobre todo en el lado social y económico. Interesantísimo. Y mencionaste los hermanos chilenos, los hermanos ecuatorianos, y es que si nos vamos un poquito de generaciones más atrás, todos salimos más o menos de la misma olla. Por supuesto, de la llamatriz. Y de hecho hay unos apellidos muy emblemáticos peruanos que son también apellidos muy emblemáticos en Ecuador. Tenemos que aprender a vernos como espacios no diferenciados y no complementarios. O sea, la actual política exterior del Perú claramente tiene esa imagen, ¿no? Una frontera es un espacio de contactos, de comercio, de mutuo conocimiento, de turismo, no como era antes, un espacio de separación. Entonces, ese enfoque claramente está siendo promovido, en este caso a nivel del Estado, y especialmente en términos de la Cancillería del Perú, donde yo provengo, ¿no? El espacio de integración. Vehículo muy importante de estos espacios de integración son las reuniones, los gabinetes binacionales, que tenemos ahora con Ecuador, tenemos con Bolivia, con Colombia, y recientemente con Chile. E incluso regatas internacionales, como la que estuvimos participando en junio del 2018, las Velas Latinoamérica 2018, que tuvo justamente la inclusión de Perú y de Ecuador. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Parece mentira que el tiempo se nos fue tan rápido, pero siempre las cámaras están abiertas para recibirte y que nos cuentes y que nos enseñes sobre historia, sobre cultura. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes también, que comparten un poquito de sus vidas con nosotros aquí, desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galdés y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.